Bueno, Daniel, estuviste con el rector de la universidad, acabas de hablar con el padre Raúl Troncoso. Sabemos que vas a tener también actividad política. Fundamentalmente estos encuentros con un sentimiento que tiene que ver con mi compromiso permanente con Tandil y de qué manera hemos trabajado juntos en su momento, ya sea con el padre Troncoso como con el actual intendente Lunghi, fundamentalmente una universidad de vanguardia, ¿no? Yo digo, el buque insignia de las universidades modernas que tienen que ver con las industrias informáticas. Recordamos cuando impulsé la industria del software, era una empresa incipiente, hay más de 50, 1.500 puestos de trabajo, demandas para crear otros 1.500 puestos de trabajo más. Y es fundamental, las universidades integrar al perfil productivo de cada lugar. Estuvimos hablando también de la carrera de la industria de alimentos, del tema del cambio climático, la carrera de licenciatura en turismo, cuando formamos los policías locales. Y para Raúl Troncoso, con su sensibilidad social, también una mirada más integral. Así que también mi satisfacción de encontrarme espontáneamente con muchos vecinos, amigos, vení con un gran deportista de todos los tiempos como Marco Di Palma, el ex intendente General Rodríguez, Juan Pablo Mancelleri, todos con la misma vocación. Decir, bueno, de qué manera en este momento podemos ayudar y tener un contacto directo con las distintas realidades. Un señor también me dijo, Daniel, defendí a las pymes porque la estamos pasando mal. Con lo que tengo no puedo ser indiferente y tengo que decir, bueno, con mucha prudencia y responsabilidad, de qué manera puedo ayudar, cómo puedo dar una mirada diferente, cómo decir, estén atentos con esto. Es importante que se haya dado respuesta a un sector del campo, pero tengamos una mirada integral. Busquemos arreglar valor a las materias primas, busquemos sectores como el lácteo, como el porcino, darle más competitividad. Cuidemos las primas, las industrias, la metalmecánica también es una actividad que está con sus dificultades. Sigamos promoviendo el turismo. Hablamos mucho del tema logística, ¿no? Cómo Tandil puede seguir un gran polo competitivo logística. A través del tren. También hablamos de su rol estratégico. Ahora nosotros vamos a Benito Juárez. Ustedes tienen que ir con Benito Juárez, con Constitución, para bajar los costes de logística, para interactuar con los puertos, con el caso Necochea también. ¿Pero toda esta experiencia te vuelve a poner en carrera? Porque es mucha experiencia. No vuelve a estar siempre en distintas responsabilidades. Bueno, durante unos meses se puede decir. Lo que pasa es que uno tiene que ver de que, sí, pero tiene que pasar un tiempo provincial, como el que dejé pasar yo, para ir viendo a un gobierno que vaya tomando sus decisiones. Y a partir de ahí, cuando la gente empezó a reclamar, a plantear sus dificultades, los jubilados con el problema que tienen cuando no llegan a fin de mes, una clase media que también sufre el ajuste, los trabajadores que la paridad no alcanza, trabajadores docentes como me he encontrado frente a la universidad. Y bueno, frente a esto, quiero que sepan que cuentan conmigo para poner el hombro, para ayudar y a que realmente se tengan en cuenta también mucha gente que la está pasando mal. ¿Daniel, senador de la provincia de Buenos Aires? La verdad que no estoy en función, no, te lo digo sinceramente. Las cosas tienen que tener un sentido, ¿por qué y para qué? Para eso uno tiene que tener un diagnóstico claro. Entonces, hoy es el municipio, no me diga casualidad, 50 que visito en los últimos 40 y pico de días. ¿Por qué? Porque dije, más allá de que vean las realidades o que me las cuenten desde otro lugar, prefiero directamente, por eso he llegado aquí espontáneamente a escuchar también las voces más sensibles. El padre Toncoso es una sensibilidad espacial. Pero las cosas posicionan bien. Bueno, pero... Pero eso también abre una puerta. Y eso puede tener que ver con que estoy interpretando y haciéndome eco de lo que le pasa a la gente. Es un momento, y todos conocen mi sentido de la responsabilidad, la madurez democrática que demostramos en su momento, sin ningún tipo de discriminación, trabajando codo a codo con el Intendente Lung, hizo una demostración. Ahí está, en lo que habíamos hecho, también cuando tuvimos un paso adelante con el tema del cambio climático, el problema de las canteras, cuando hicimos la obra del Ramalache, viviendas, el polo de salud, tantas cosas, ¿no es cierto?, y momentos que hemos compartido. Por eso digo, bueno... ¿Cómo se va a definir esto? Si sos candidato o no, es una cuestión personal, entendés que te lo van a pedir y hay que asumir la responsabilidad. Todos los candidatos tienen que pasar por las PASO, ¿no? Son las internas abiertas simultáneas las que potencian los candidatos acá. Nuestro partido político se está haciendo un esfuerzo en esta etapa por dar una alternativa a la gente, por tener claro lo que le pasa y elevar una propuesta. Que la defienda de lo que puede ser la profundización de un programa económico, de ajuste, o que frente a esto nosotros planteemos también la necesidad de encarar la solución a los problemas por otro lado. Y eso se verá cuando llegue el 24 de junio, si se llega a consensuar una amplia lista de unidad o democrática. Sí, pero el peronismo también tiene la capacidad de reflexionar, de repensarse, de renovarse, de reflexionar, de hacer autocrítica también y entender las nuevas demandas. ¿Vas a tener un encuentro con la gente acá del peronismo? ¿Y cómo lo ves también en Tandil, no? Esta fracción, este fraccionamiento que... Bueno, por eso es muy importante, porque la gente, como le pidió en su momento a la actual alianza, cambiemos, únanse en contra de cosas que estaban disconformes, ahora nos van a pedir unanse para defendernos, y en eso estamos. Bien, ¿estás todavía dentro del kirchnerismo, señorita? Yo soy peronista, estoy dentro siempre de lo que es mi pertenencia. Estoy dentro fundamentalmente de la preocupación de los argentinos. Yo no vine a hablar de ni elección ni de cuestiones políticas, lo hago por respeto a ustedes que me lo preguntan. Pero mi prioridad es la prioridad, es decir, bueno, la universidad, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿La dirigencia? ¿Qué está ocurriendo? Y así, hoy mis oficinas más importantes son las fábricas, los comercios, las universidades y todos los clubes de barrio, para ver la realidad. Y con el saber cómo está la gente, porque alguien que sacó 12.200.000 votos y que hoy sacaría muchísimo más y se presentaría, tiene que tener la sensibilidad de la gente, no dejarlos en banda, simplemente estamos recorriendo toda la provincia de Buenos Aires a ver cómo está y, como él decía, de primera mano, saber qué es lo que está sucediendo y cuáles son los planes fundamentales de lo que se necesita de aquí en adelante. Después, como estaban hablando ustedes, si él se presenta o no, una decisión personal de Daniel que si se presenta mucho mejor y yo voy a estar apoyándolo ahí. ¿Política? No, 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 yo he militado durante cuatro años, nunca quise ningún, ninguna, ni de deputado ni de intendente como me lo habían propuesto en Arrecife, yo simplemente estoy militando y caminando al lado de él y aprendiendo porque me gusta la política para el futuro. ¿Y qué recibís de la gente o qué recibe Daniel y qué ves vos? Bueno, ahora es muy fácil defenderlo a Daniel después del debate, del gran debate que le decíamos lo que iba a pasar y lo que iba a suceder y bueno, todo está sucediendo, entonces es muy fácil decir, bueno, a ver, ¿quién fue el que te mintió y quién fue el que te dijo la verdad? Prontamente hay elecciones, ojalá él decida poder presentarse y creo que va a tener el gran apoyo masivo de la gente, un político que te haya dicho la verdad y bueno, acá está, es Daniel Scioli, pero hay que seguir construyendo y mirar para el futuro, no para el pasado. Un chofer, ¿venís de chofer? Yo vengo de chofer, no ando tan rápido como Radetic. No, no. Para chamar de lujo. No sé, bueno, lo que hay, lo que hay.